Está presente hoy en este programa, por eso la importancia de que hoy también los paladines fundados por don Víctor Beltrán estén presentes y ellos nos van a cantar, ¿qué nos van a cantar? El milagro de tus ojos que trajimos los paladines en 1980 desde Buenos Aires, Argentina. ¡Ole! ¡Adelante! ¡La, la, la, la! 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 Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en tu mirar, una nueva luz en sueños. ¿Qué me hace comprender? La nostalgia tibia de tu amor, es fuego que al arder, viven los dos. El cielo tan azul, vuela hacia cualquier mañana, pájaro multicolor, llevando una tristeza extraña. Que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, es fuego que al arder, viven los dos. Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir, siento entonces que van a estallar, el sol, el mundo entero, es nuestro amor. ¡La, la, 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 la! ¡La, 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 la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, 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 la, la Nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en tu mirar una nueva luz del sueño. Que me hace comprender la luz a la realidad y día de tu amor, el fuego que alarde vive en los dos. En el cielo tan azul, vuelo hacia cualquier mañana, pájaro multicolor, llevando una tristeza extraña. Que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, el fuego que al arder vive en los dos. Tu milagro brilla en tu mirar, trayéndolos a mi vivir, siento entonces que van a estallar. El sol, el mundo entero es nuestro amor, el sol, el mundo entero es nuestro amor. El sol, el mundo entero es nuestro amor. Sí, los malabines. ¡Gracias!